No estamos muy bien que digámonos porque no tengamos ni casa donde vivir. Y esto lo están pidiendo casi menos. La baño, le cocino, le hago su cena, todo lo que haya que hacer. Yo le traje a comer yo como cuatro de comillas. Para terminar la casa, porque yo no sé ganas de vivir. Ay, Dios mío. Es muy difícil porque fue una que yo no tengo trabajo, ¿me entiendes? Yo me la buscaba escuchando y le ha dado dos ataques. Y yo no hay de qué agarrarme ni de nada, ¿oyó? El que pueda darme una ayuda, yo me la dé para ella porque yo no estoy haciendo ahora mismo nada. Y no quiero ser lo mal hecho. Es una situación muy difícil lo que está viviendo tu madre con esa enfermedad, ese ataque. ¿Qué tú me puedes decir? Es difícil, pero gracias a Dios hemos sabido salir adelante poco a poco. La bendición de Dios, pero necesitamos una ayudita para cada persona porque en verdad no estamos muy bien que digámonos porque no tengamos ni casa donde vivir. Y esto lo están pidiendo casi menos. Dime, Ángela, ¿qué fue lo que pasó? No sé qué me dio. ¿Y hace mucho tiempo de eso? Como cuatro de comillas. ¿En qué tú le ayudas a tu madre diariamente? Porque ya ella está en una situación que no puede hacer nada por sí sola. ¿En qué tú le ayudas diariamente a ella? A Dios. Yo a ella la baño, le cocino, le hago su cena, todo lo que hay que hacer. ¿Cómo ha sido la situación de la enfermedad de su esposa? ¿Cómo usted se ha sentido? ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Ha sido difícil? Dígame. Muy difícil porque fue una que yo no tengo trabajo, ¿me entiendes? Yo me la buscaba pinchando y le ha dado dos ataques. Y yo no hay de qué agarrarme ni de nada, ¿oyó? Yo soy de poco a hablar, usted me entiende, pero el que pueda darme una ayuda, que me la dé para ella, porque yo no estoy haciendo ahora mismo nada y no quiero ser lo mal hecho, ¿me entiendes? Cualquiera que pueda ayudarme, que me ayude. ¿Qué tiempo tienen ustedes viviendo aquí alquilados? ¿Qué tiempo tienen ustedes? Un 9 años. Alrededor de 10 años ya. Entonces, ella trabajaba como ama de casa, lo poco que ella consiguió lo invirtió en la casita, que está medio acero. Usóla y la subió un poquito, como poco que consiguió. Entonces, ya en las condiciones que ella está, no puede trabajar, entonces. No, ni yo tampoco puedo trabajar para ayudarla, porque tengo que atender a ella, no tengo ayuda de absolutamente nadie. Entonces, ¿dónde tú trabajabas? ¿Tú trabajabas como ama de casa? Sí, trabajabas. Más de nada, en los mollos, en los hogares, en los oficios. Caceres domésticos. ¿Y qué tú le dirías a las autoridades gubernamentales, a las autoridades municipales, a personas pudientes que están fuera del país, personas de aquí, de las Guaranas, que pueden aportar un granito de arena? ¿Qué tú le dirías para que le ayuden a terminar la casa? Porque está un poquito adelantada. ¿Qué tú le dirías para que le ayuden? Que por favor nos den una ayuda para ver si podemos terminar nuestra casita para mugarnos, porque ya aquí hay una condición que si usted se fía en la cosa de aquí, vea. El techo de aquí de esta casa se está cayendo, está casi colapsando. Entonces, nosotros necesitamos una ayudita de la gente, a ver si podemos salirnos de aquí y irnos para la casa de nosotros. El poco ahorro que ustedes tenían, que ella trabajaba en casa de familia, usted se la buscaba en el motoconcho. Ustedes todos lo invirtieron en la casita que ustedes tienen. Claro, claro que sí. Y para eso más necesito la ayuda, porque está medio olor y el que pueda darme una ayuda, que me la dé, porque esta la van a necesitar, donde estamos viviendo. Y aquella fue que invertimos todos los chelitos, hasta el motor lo tuve que vender para invertirlo ahí. Y ahora estamos sin nada y mire cómo está ella, porque ella hacía más que yo, ¿me entiendes? Y mire cómo está, el que pueda ayudarnos, que nos ayude, por favor. Ella en el estado que utiliza medicamentos, tiene que comprar medicamentos ustedes y no tienen las condiciones. ¿Qué tú me puedes decir de eso, de los medicamentos y las cosas que ella tiene que usar? Bueno, la hermana mía no ayuda con eso, con los medicamentos. Tiene que coger préstamos para poderlo comprar, los medicamentos. Porque en verdad no tenemos ayuda de absolutamente nadie, ni un primo, un tío, ni un hermano, nadie. ¿Y el asunto de esta casa? ¿Ustedes pagan alquiler? Bueno, pagamos 1500 pesos, mensuales, pero que ya esto lo van a necesitar ya, porque esto lo van a volver a un almacén. ¿Me entiendes? Eso no lo han vendido porque lo van a volver a un almacén. Nos están dejando vivir hasta que haguemos la casita. El día que ellos digan ya, salgan, tenemos que salirnos ya, porque ya eso hay que entregarlo. ¿Te sientes triste, apenado con la situación que está viviendo tu esposa? Claro que sí, mucho, mucho. Tenemos 22 años juntos. Y mire cómo está ella ahora. Y esa era la mano derecha, como quien dice, de aquí. Fue un ataque. Un ataque y tiene una infección en el cerebro también, que hay que ayudarle a ver que lo que, porque ella fue muy buena. Entonces normalmente hay que comprar medicamentos para ella. Claro que sí. Una pastilla cuesta cuatro mil y pico. Y uno está arruñando por donde quiera y la gente ayudándonos, pero que el que pueda más, que nos ayude a hacer la casita más. Entonces, lo más importante de ustedes, que ya la casa por lo menos está iniciada. Sí, está un poquito avanzada, porque ahora mismo está la casa a un nivel, que se le dice nivel de peixiana, que son cinco líneas de bloc. Entonces, en estos precisos momentos, ¿qué está necesitando para uno trabajar en la casa? ¿Qué tipo de materiales están necesitando ustedes? Blocks, varillas y cemento. Y arena. Entonces, ¿qué a usted le diría a la persona pudiente, autoridades, para que le ayuden a terminar la casa? Porque ya está bien adelantada. A terminar la casa, ¿qué usted le diría? Bueno, que hagan el favor, que nos ayuden, o que me ayuden, por favor, que pueda. Yo doy de poco hablar, yo no me siento desentendido mucho, ¿me entiendes? Pero el que pueda que me ayude a terminar la casita, para llevármela para allá. Y el que pueda darme una ayudita, que me la dé, para hacer cualquier cosa, una compra, lo que sea. Pero la casita es lo que yo quiero, su hila de bloc o madera, lo que sea. Y lo que hay que me ayuden, el que pueda, que tenga una mano de ayuda. ¿Cuál es tu nombre? Gabriel Rodrigo Ortega. ¿Y el nombre de su esposa? Ángela María García Fernández. ¿Y qué tú le dirías a las personas, para que te ayuden a terminar tu casa? ¿Qué tú le dirías? Que después, por favor, que me ayuden, porque ellos no tengan nada de vivir. Para terminar la casa, porque ellos no tengan nada de vivir. ¡Ay, Dios mío! ¿Tú tienes más hermanos? ¿Cuántos son ustedes? Cuatro, por todo. ¿Qué tú haces para ayudarla? Yo tengo que cocinarle, bañarle, hacerle cena, todo. Porque ella no se puede valer por decir mi hija. Un más o menos. ¿Tú sabes la edad de tu madre? ¿Cuántos años tienes? Cuarenta y dos. Si tú tuvieras que agradecerle a alguien ahora, quizá que le ha ayudado a ustedes, en estos momentos, quizá tiempo atrás, ¿a quién tú le agradecerías? ¿Qué tú le dirías? En la mente ahora mismo no tengo nada, porque hay muchas personas que han aportado granito de arena. Muchas gracias por todo lo que nos han dado. Que mi madre y yo nos sentimos, pobres, sumamente agradecidos por esa gran ayuda que nos han dado. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la entrevista y ríguenmele eso a los que puedan ahí. Y el que pueda, que me meta la mano. Que yo no estoy haciendo nada. Y gracias por todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!